Música Hoy creo que no te veo, algo me falla, si no te llamas va a ser que me vayas, a tu suite, a arrojarte, un besito despertarte, por la mañana desearte, sin el equivoco que me hazaque, estamos parte por parte Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides, que pena te la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides, que pena te la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides, que pena te la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Escuchando una bachata de Romeo, te dije todo lo que yo te quiero, escuchando una bachata de Romeo, te dije todo lo que yo te quiero, la manera de amarte Y a ver, quizás fue la manera de tratarme, que ella se va alejando, que ahora no consigo desnudarte ¿Por qué, por qué, te alejas de mí sin más? ¿Por qué, por qué, te vas? Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides, que pena te la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides, que pena te la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides ¿Qué te la pasa hablando del otro? Yo no lo entiendo, porque ella trata de un bocadazo, tiene el orgullo pero nunca la hace caso Cuando tengo odio, no es por si me paso, que por si acaso quiero y revivo un rechazo Quiero olvidarte de él, aunque le ponga un chiquita y en él para entender eso, quiero sacarla de ese motel y cuando pueda solerarte de él Cuando el caraba él, que tú eres mi mujer, diablo Hoy creo que no te veo, algo me falla, si no te llamas va a ser que me vaya, a tu suite, a robarte, un besito despertarte, por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte, vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides, que pena te la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides, que pena te la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero la nena se viene conmigo, tú te quedas en el camino, o si me quieren quedarte de mí, para que tú se quedas conmigo Lo aceptar, yo te paso a buscar si no me lo impides Gracias.